Las mujeres fueron las que me dieron de comer chingo de años. Ya empecé a juntar dinerito, me compré una bocinita y ahí mejoró mucho la cosa. Al muy poquito tiempo me compro otra bocina, sus tripieras. ¿La primera que compraste, dónde fue? Fue en Esteren. En Esteren estaban de moda, acababan de salir las bocinas amplificadas. Digo, ya había de JBL y de otras, que todos los shows traían las JBL E.ON, así bonitas, como triangulares, sin saber cómo. Y se escuchaban con madre, y sus micrófonos Shuro, Sennheiser y todo el pedo. Y yo, no, pues el microfonito baratito, así de cablecito, que ya se chingó aquí, dóblale, porque hace corto. Que le encontrabas la maña para que jalara. Sí, si ya le doblas, ya no le sueltes, porque va a valer madre. Hasta que el pinche filamento se calentara en alguna parte del micrófono y otra vez vayara y dóblale. Fue un pedo. Pero te digo, o sea, me forzó, me forzó a sacar la creatividad y buscar la solución. Sí, la neta. O sea, en ese entonces, te digo, la presión más grande era que yo tenía mi novia. Este, pues yo quería ya salir de esa pobreza que yo estaba viviendo. ¿Qué decía la suegra? Porque ahora eras comediante. Ay, Dios, fue un show porque no estaba de acuerdo, lógicamente. O sea, parecía algo temporal y lo era. Parecía algo de mal gusto también porque mi show, al principio, aunque eran chistes, me basaba en cosas muy vulgarcitas a veces. O sea, si yo contaba chistes tranquilitos, en alguna parte tenía que sacarlo vulgar para poder hacer reír a la gente porque se me estaba hundiendo el barco y en mi desesperación hacía cosas ya muy vulgares. Una vez le tocó verme en una fiesta familiar, que ya sabes, ¿no? ¿A poco haces chao? Sí, eh, vente aquí a la pachanga. Y yo contando algo y no supe medirme de que aquí no cuentes esto porque es la familia. Y me acuerdo muy bien su cara y la de varios así, unos atacados de risa porque sabían qué pedo, ¿no? Los lacuaches de la familia. Sí, los... Pero la señora no. Y yo, a mí me importaba mucho la opinión de ella, pues es que estás hablando de aquello. ¿Cuánto llevamos con ella? Tres años. O sea, ya iba un plan formato. Sí, ya me habían conocido trabajando, estudiando y se enteraban de que va muy bien su vida. El muchacho va muy bien, ¿verdad? Sin vicios, trabajador, o sea, responsable, amoroso, o sea, con madre. Y luego era comediante. De huevón toda la pinche semana. Haz de cuenta que anda de huevón. Ay, cabrón, qué difícil. Oye, pues total, me empieza a ir bien en los shows. Empiezo a enterarme que cobraban más. Empiezo a cobrar de que yo ya no decía 300 ni 400, yo decía 800. Me parece bien, compadre. Y luego al siguiente le tirabas más a matar, 1,200, doña. Y hasta que ya un tope de 1,500, yo, bueno, ahorita le marco para avisarle. Y no, no te marcaban. Dije, bájale tantito porque ya le encontraste que es de 1,000 o 1,200. No, no vas, no dan más por ti. Llegaba a los shows, compadre. Pues nadie te conoce. Ahí te llamabas nada más Charlie Rodríguez. Charlie Rodríguez. Era el nombre artístico que yo elegí. La gente me, no se aprendían mi nombre, era una chingada. Yo hacía tarjetas y se quedaban ahí en la mesa. ¿A quién le importaba llevarse una pinche tarjeta de un güey que vino a rebanarla? Pero nomás aquí. Bueno, este, sí me caían chambillas así de pequeñas despedidas, baby. Las mujeres fueron las que me dieron de comer chingo de años. Porque el baby y despedidas fue lo que. Tenías de madre. De la madre, compadre. Pero a la vez, a la vez, hay poca lana ahí. Este, yo te digo, empecé a llegar a los eventos y me decían yo de traje y corbata, pelo corto. Ya le habías invertido también al vestuario. Ya traías trajecito. Tenía unos dos o tres que había comprado baratitos de esos de 1,500, así ya brillosos. De tantas pinches planchadas. Este, y unos zapatitos de ahí con color fiel, acá bien, bien, bien boleados. Oye, llegaba yo a los eventos y con traje, pero bien flaco. Tenía yo 23 años o 22. Bien flaco, cara de niño, lo que yo parecía de 17. Yo batallé un chingo para parecer de mi edad y ahorita ya parezco de más. Ahorita ya lo logré. Ya no quisiera. En esa época donde estás ya metiéndote al mundo de la comedia, ¿tú consumías comedia? Nada. Qué buena pregunta, compadre. Nada. Lo único que yo sabía de un comediante era lo que salía con Ortiz de Pinedo, que fábrica de risas, al ritmo de la noche. Humor en los comediantes. Humor en los comediantes. Era que Jorge Falcón, Teo González. González, la bala. Eso es lo que sabía yo. Polo, polo, obviamente. Oye, pues ya cuando empiezo la comedia, sin saber nada de comedia, me tengo que informar. En los mercaditos piratas vendían CDs de show del norteño, del costeño. Y entonces oías y decías, pues es que dicen cosas que no me quedan a mí y no está chido para acá, para el humor del norte, unas y unas no. Entonces, pero ahí aprendí hasta hablas, ¿no? De Teo o así. Te he de decir que los primeros shows que yo hacía, los hacía con hasta un tono de voz tipo Teo González. Como que sabías que era una fórmula que a la gente jalaba. Nunca conté que el muchacho ofrecen misa ni que el gangoso y que el traje chingo. No, 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 nunca, nunca. Porque yo no sabía, esa no me salía para empezar, nada más de entradita. Y la segunda, pues ya sentía que la gente se los conocía porque los traían en los celulares, los Sony Ericsson. Se los pasaban todo el mundo. Entonces no, no había forma. Yo siempre tuve claro que por ahí no era. Y si un chiste era conocido, yo sí sabía de que este chiste al chile, soy seguro que se lo saben muchos. Los tropicalizaba y les metía ahí así ganitas copiando que Polo Polo hacía esas cosas. Que Polo Polo de un chiste chiquito te hacía una historia un poco más grande. Yo lo hacía a mi modo, nunca a ese nivel, por supuesto que no. Pero pues ya le echaba mi intención de que esto fuera un poco diferente. Y actuaba hacia caras y todo. Pero cuando yo llegaba a los shows, me decían el contratante. Disculpe, porque mi papá bajando bocinas y yo llegaba. Este, ya llegó el comediante. Y yo, venga, soy yo. Ah, este, bueno, nada más le encargo, mire, este, con el público no se mete y que esto que el otro. Pero con un desencanto total de que, qué putas contraté. O sea, qué pinche mugrero me puedo esperar de este imberbe, este huerco mocoso plebelepe, como le quieras decir, buqui. Y yo, no, hoy empezaba el show. Amigos, bienvenido, pásenle, ven, ya vamos a iniciar. Nadie se acercaba, los batas en el asador, en la hielera, las mujeres en el guaraguara. Empezaba a hablar y nada. Y antes que, bueno, ya hay que empezar. Cinco minutos, diez, hasta, así como que cállate. Así como que no nos importa. Pero empezaban las primeras carcajaditas. Diez minutos, ya los tenía todos comiendo de mi mano. Cagados de risa. Y los que estaban allá bien necios se venían para acá. Y al final, no, me flacote la, te la estás pasando de bebé que la chica. Y yo, no, gracias, gracias. Pero qué difícil era. Empecé a detectar que era mi imagen de chavito. No me la creían que tenía 23, 24, 22 cuando empecé. No creían. Y se ponían necios así de que no me va a venir a hacer reír un pinche huerco cagado. Entonces, ¿qué hice, compadre? Me dejé crecer el pelo chinillo como lo traía el Kevin. Y mi bigotillo, que no era un bigote. Ni ahorita lo es. Imagínate, hace. Como de soplar de demofle. Sí, güey. Haz de cuenta que le dio un trago al pinche chocolate. El chocomil. El chocomil. Como los del Chilinflas, güey. Haz de cuenta, pero eso hubiese los pintas. Para hacer cuentas y pinches felios. Así los traía, güey. Y me daba mucha vergüenza con mi novia que yo para el show usaba ese pelo y ese bigote, pero ella se lo tenía que chingar toda la semana. Yendo al cine conmigo con esos pinches pelos secos feos y con un pinche bigotillo que la gente ni sabía que son para jalar el sábado. No mames. Yo pensé, pues una peluca, güey, algo, píntate. Pero no, no era lo mío. Pues así empezó a funcionar el show. Empecé ya a tener un poco más de chamba y ya me reconocían y me lo fui ganando poco a poco. Música 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 Música